Hola que tal amigos, soy Edilberto Mejía Díaz, feliz y contento de estar con cada uno de ustedes invitarte a que te suscribas a mi canal y active la campanita para que cuando subamos el próximo video seas tú el primero en verlo, agradeciendo a todos aquellos que día a día se suman a nuestro canal, bienvenidos, tenemos diferentes listas de reproducción, tenemos temas de reportaje, música de Cajamarca Perú, asesoría tributaria contable, temas de Excel, le estamos dando bastante prioridad aquí en tu canal, para el día de hoy te traigo este programa el WinRAR, que sirve para comprimir archivos, también existe WinZip entre otros, el WinRAR es súper práctico, por ejemplo voy a incluir estos tres archivos, los voy a comprimir para enviarlo por correo, entonces selecciono los tres archivos, clic derecho, añadir al archivo, este es el icono de WinRAR, los que no lo tienen los voy a dejar debajo de la descripción de este video para que puedan descargarlo, añadir al archivo, le vamos a poner el nombre archivos 2020, acá en esta parte, en la misma parte general también nos permite incluir una contraseña, vamos a ponerle una contraseña, vamos a aceptar, aceptar, ahí está, nos apareció el archivo WinRAR, comprimido ya en uno solo, aquí están los tres documentos que contiene este archivo, ahora queremos aperturar y nos va a pedir la contraseña, incluimos la contraseña y se va a abrir el archivo, tenemos nuestra carpeta de textos, estos textos, todo eso que contiene lo voy a comprimir pero como carpeta, clic derecho, añadir al archivo, dejamos con el nombre de textos, aceptar y aquí está, clic derecho, extraer ficheros, te permite elegir la carpeta donde tú lo puedas guardar o simplemente clic derecho, extraer aquí, y te lo extrae, en este caso confirma la sustitución porque tenemos el archivo textos y también el archivo comprimido textos, voy a dar no a todos y de esa forma tú tienes archivos comprimidos y los puedes enviar en un solo archivo por correo electrónico o simplemente para que los puedas guardar, no olvides suscribirte, hasta la próxima.